de la Asociación para el Desarrollo Regional del Noreste Santa Fecino. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los funcionarios productores que se hicieron el esfuerzo también para estar en este lugar, a pesar del clima, que bienvenido sea, como lo decía el presidente de la Asociación de Reboquistas. Bueno, esto es un hecho más de la provincia, digamos, en presencia en el territorio. Es la función de nosotros, Asociación para el Desarrollo, ser el nexo entre la provincia y el productor. Está bien que se utilicen en el buen sentido estas herramientas para llegar al productor. Bueno, con el tema de la emergencia, nosotros consideramos que, a pesar de todo el sistema que se viene atravesando en el país, la difícil situación, es un aporte más que el productor tiene y que obviamente lo va a hacer aprovechar porque los destinos irían a la parte productiva y mejoras del campo. En este sentido, digamos que esta es la etapa de la línea de prevención. Así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta como asociación a la provincia, por trabajar en conjunto y que sea bienvenido y bien aprovechado a los fondos. Muchísimas gracias.